Buenos días, nos vamos al barco. ¿Nos sentamos aquí? Sí. Ay, esto está sucio. ¿Está sucio? Pues no me siento. Ahí tiene el retorno. ¿Eh? Un momento. Yo retorno. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A qué hora no es vuelta? A las media ya no hay nada. ¿A qué hora sale? ¿A las 11 y media? ¿Ya? Guau, nos vemos. Saluda. Adiós. Doe. Turn. A la luz. ¿Al J clause? Sol. ¿Qué haces? Padテiene la luz. No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mira lo que he encontrado. Dorada. Mira. Aquí hay navajas. Navajitas. Creo que me voy a convertir en pescadera. Voy a dejar mi profesión de los negocios. Voy a dejar mi profesión de los negocios y me dedico al... Pescadera no. Capitán del barco. Capitán Maile. Ja, 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 ja. Me gustan los negocios. Que dan mucho dinero. Pero la playa no está mal. Y hay muchos bichos que me gustan. me gusta el marisco, navajas, almejas, ostras, podría vivir aquí en la isla, los, no, cari, los, y nos hacemos un chiringuito por aquí, ves, lo que pasa que esto no es exótica, no hay coco, no, coco loco, coco loco, no hay coco, así que tenemos que buscarnos la vida, de qué manera, del agua salada no podemos beber, es que estoy haciendo un plan renault, un plan de nuevo estilo de vida, salvaje, pero tiene que ser algo chic, porque me gusta el chic, ahora no hay coco, no se puede beber agua, no hay agua, no hay coco, no hay vegetal, lo único que tenemos, agua de mar y marisco, de marisco viviré, o si no, tendré que construir una barca, recoger todas estas conchitas del mar, navajas, chirlas gigante, almejas gigante, y de berberecho, berberecho, coquinas, quisquitos, y pues de todo esto, yo creo que me da para vivir, no crees, podría hacer un business de mar, bueno, está bien, ay, ya me he cansado, mira esto, yo quiero bajar ahí adentro a coger, voy a coger al barco, te moja tú, te moja, te moja, te moja, oye, ya está ahí gotado, oye, ya está ahí gotado, no, ya está ahí, oye, ya está ahí gotado, Mira, yo manejo, no tú. Toma tú. Mira lo que encontramos. Una piedra rosa. Una piedra rosa. Mira. Está agotado. Sujeta. Siempre tiene que estar dando por culo. Bueno, adiós Mar, que nos tenemos que volver. Este que es Oscar. Bueno, aquí estoy, transmitiendo en directo. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo? Cari, te toca a ti. Ala, mira, una conchita. ¿Qué es? De color violeta. Guárdamelo. No, violeta no, lila. Conchita del mar. Ay, mira, una piedra, Cari. Coge esta piedra. Esta piedra. ¿Cuál? Esa. Mira, una piedra negra, Cari. Dicen que da buena suerte. Ah, no, no, no es una piedra negra. Alá, que gigante. Alá, que gigante. Madre mía, de esto podría vivir yo. Mira, Cari, lo que he encontrado ¿Qué has encontrado? A ver, le enseña Unas cuantas preciosidades Naturaleza del mar ¿Nos vamos a volver ya? Sí ¿Para el otro lado o qué? Estamos transmitiendo en directo Pero no quiere decir que digas todo Nuestra ruta y lo que vamos a hacer ¿Entendido? Bueno, vamos al otro lado Para ver qué hay Porque eso es larguísimo Medio hora ¿Tú crees que podríamos recorrer todo eso? No, cada medio hora sale el mar Sí, sale y vuelve No puede dejar a la gente aquí Mira, ya se están acomodando para tomar el sol Qué pena Qué pena que no nos podemos quedar aquí Porque tenemos más rutas Nos espera ¿Os gusta el paseíto por la playa? Sí Aquí se puede acampar Acampar No creo Porque el agua sube ¿No ves esto? Estamos en un desierto Un desierto total ¿Qué has encontrado? A ver, enseña Madre mía Esto es del Del pulpo Este La sepia Ay, mira, cógeme esta concha que me gusta No está rota No está rota Me cago en la noche Mira esto Ese sí que son Ostras Y ese sí que tiene perlas Pero de las buenas ¿No crees que aquí abajo Está enterrado un montón de perlas? Ay, mira, ¿qué es esto? ¿Eh? ¿Eh? Oh, solecito Oh, solemía Sanfronte a ti Sanfronte a ti Oh, sana Oh, sana Es mí Sanfronte a ti Sanfronte a ti Terra nostra Terra nostra Terra nostra Estoy cantando una canción del Terra nostra Terra Jiménez, ¿qué haces? Garry C. Jiménez, ¿está usted detenido por robarle el corazón de la señorita Maile? Jolín, pues sí que ha subido hasta aquí la marea. Mira, todas las conchitas del mar. Tình yêu, anh ơi, cuộc bác trò chơi, em sẽ trốn khi anh đuổi tình. Tình xe xeo cửa sang, nhật nhọc vai, xin nhớ cho rằng, một lần yêu phải trăm lần khô đau. Tình yêu, em sẽ trốn khi anh đuổi tình. Tình yêu, em sẽ trốn khi anh đuổi tình. no me llame no me llame ¿Puede que era mi corazón? ¿No decía que era mi corazón? No dije que era mi corazón ¿Puede que mi corazón? ¿Puede que yo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!